¡Hey chicos! Hoy es el cumpleaños de una amiga y esta noche la voy a ir a saludar, así que le voy a hacer un cuadro. La otra vez estuvimos hablando de unos cuadros y ella me mostró uno que le había gustado mucho, que era hojas doradas. Así que yo hice mi propia versión, me salí un poco de mi zona de confort, no suelo hacer este tipo de cuadros, pero la idea me gustó mucho, así que busqué algunas ideas de hojas tropicales en internet y hice tres. Primero las dibujé con un lápiz y después empecé a pintarlas con el pegamento, porque encima le iba a poner hoja de color dorada y hoja de color bronce. El pegamento que usé es este multicolor, es como un gel, eso me gustó porque me dio como un poquitito de relieve y las hojas se ven súper bonitas. Y bueno chicos, acá les muestro el resultado final, espero que les haya gustado un montón y estoy segura que mi amiga lo va a amar. Gracias.